Hola, quería explicaros qué hemos hecho estos días, esta semana, en las instituciones representando a Podem. En primer lugar, voy a hablar del Congreso, en el que nuestros diputados Rosana Pastor, Chema Guijarro y Vicenta Jiménez, senadora, han contribuido con aportaciones en el foro contra el cambio climático, aportando iniciativas como la revisión del modelo energético que en un futuro puede plasmarse en una ley. Eso está estrechamente relacionado con lo que ha ocurrido en el Senado, en el que se ha defendido nuestra postura, en la que pensamos que necesitamos una transición del modelo energético descarbonizándolo y poniendo en el centro siempre a los territorios y a las personas más vulnerables, para poder así encontrar un modelo mucho más sostenible. También en el Senado podemos hablar de una noticia muy positiva, que es la aprobación por unanimidad de una moción consecuencia de interpelación, en la que todos los grupos políticos nos hemos puesto de acuerdo, para proteger el derecho del alumnado sordosignante al acceso a la educación, porque se encuentran hoy por hoy con numerosas barreras que les impiden el acceso en igualdad de condiciones. El Gobierno ha adquirido ese compromiso, por lo tanto, tiene que llevarlo a cabo y esperemos que cumplan. Esta semana también está siendo una semana crucial, porque se están negociando los presupuestos en Comunidad Valenciana. Y esas partidas presupuestarias son muy importantes porque repercuten directamente en la situación de los valencianos y las valencianas. Y tenemos esa capacidad de incidencia para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Ahora voy a explicaros ciertos éxitos conseguidos. Para empezar, se ha aprobado la Agencia Valenciana para el Cambio Climático, cuyo objetivo es realizar esa concienciación social y estrategia para prevenir y evitar el cambio climático. Será una comisión de expertos que se encargarán de elaborar esa estrategia, y eso es muy positivo. Por otro lado, los colectivos en situación de vulnerabilidad, que estaban cobrando la renta de inclusión, también tendrán acceso gratuito a los diferentes medicamentos. Eso es un siguiente paso para erradicar la pobreza farmacológica y así contribuir a prevenirla. Esta semana, en coherencia, nuestro grupo parlamentario en Cortes Valencianas, hemos defendido, porque pensamos que es la prioridad, los colectivos en situación de vulnerabilidad, nos hemos posicionado en contra de la subida del sueldo de los altos cargos del Consejo de Comunidad Valenciana, de forma irrenunciable, porque nuestra prioridad es el pueblo holanciano. También tenemos que agradecer al grupo parlamentario de Podemos el gran trabajo que están realizando en Cortes Valencianas, porque han conseguido 8 millones y medio de euros para actividades extraescolares en los colegios. Y esa misma cantidad también se ha conseguido para recursos técnicos, humanos y materiales para erradicar los barracones en ámbito educativo. Por otro lado, también podemos hablar, y ha salido en las noticias, que ha aumentado los desahucios por impago de alquiler. Por lo tanto, hemos propuesto una partida presupuestaria de 5 millones de euros para la compra de vivienda pública y rehabilitación de edificios, para poder promover los alquileres sociales. Y por último, me gustaría informaros que la semana que viene es crucial, porque es cuando se aprobarán de forma definitiva los presupuestos de Comunidad Valenciana. Hasta entonces, seguiremos trabajando con el compromiso firme de representar los intereses del pueblo valenciano. Muchísimas gracias y hasta luego.